Porque la información tiene que ser en la calle y con el fondo de la fosa común, en el panteón San Lorenzo Tezonco, donde vinieron a sepultar cientos de cadáveres que no fueron identificados en 1985. Esta es la información. A este panteón de San Lorenzo Tezonco, donde se encuentra la fosa común, llegan decenas de familias todos los días en busca del consuelo por aquellos seres queridos que nunca encontraron entre las toneladas de hierro y concreto. Esta es una de las tumbas de una de las víctimas del terremoto de 1985, que tuvieron una sepultura digna porque sus familiares la identificaron entre las toneladas de hierro y blosa, tal vez de un edificio colapsado en la Ciudad de México. Se trata de la fosa común ubicada en el panteón de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, donde los restos de las personas aquecidas por el sismo del 8.2 grados que no fueron identificadas fueron enterrados. Este día, en ese lugar se realizará una solemne misa, además arribarán autoridades de la delegación Iztapalapa, quienes montarán una guardia en honor a los caídos que guarda ese pedazo de tierra. Pero seguramente también estarán presentes aquellas personas que se cansaron de buscar sus seres queridos y que acudieron a los montones de escombros, así como hierros torcidos de los edificios, colapsados con la esperanza de encontrarlos. Ayer, una cuadrilla del departamento de limpia de dicha delegación daba los últimos toques en la pintura y limpieza a este enorme mausoleo, donde para muchos yacen los restos de sus seres queridos que nunca fueron encontrados o localizados. Aunque han pasado 30 años, para muchos la herida no cerrará jamás. Tal es el caso de la familia Pérez, que en todos los 19 de septiembre acuden a la zona donde fueron sepultados las personas que sí fueron identificadas. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó para ti, Gelo Fatel. 19 de septiembre de 1985. A 30 años de la tragedia que vistió de luto la Ciudad de México con un sismo de 8.1 de magnitud, que dejó entre 10.000 y 40.000 muertos, donde las zonas afectadas fueron centro y sur del occidente mexicano. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de ese sexenio, vivió en carne propia el número de muertos, heridos y daños materiales que dejó esta tragedia. Episcetro localizado en el Océano Pacífico Mexicano. Las tareas de rescate se prolongaron hasta un mes. El tenor plácido Domingo recibió un gran reconocimiento en la esplanada de Tlatelolco por lo que hizo en 1985. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Usted tiene que estar enterado en menos de un minuto. Estas son las súper rápidas. Elementos de la Policía Federal detuvieron a Jesús Fernando Madrid Tapia como parte de la investigación que se llevó a cabo por el aseguramiento de una tonelada de cocaína negra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, fue intervenido quirúrgicamente de una rodilla y está en proceso de recuperación. Llegaron a territorio nacional familiares y los mexicanos heridos. El gobierno de México emitió una tercera nota diplomática a Egipto para exigir indemnización para las víctimas. Mujeres y niños quedaron a cargo de la seguridad de la tenencia de Caleta de Campo, municipio de Lázaro Cárdenas, luego de que el miércoles pasado fueron asesinados tres integrantes de las autodefensas. Hace 51 años fue inaugurado el Museo Nacional de Antropología, el más visitado en la Ciudad de México. Abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1964 y fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. ¿Magina usted a dónde ha llegado la crueldad de los humanos? Pues una protectora de los derechos de los animales pone la alerta ya que asegura que los perros cada vez son más violados. Sí, aunque usted no lo crea. Patricia Suárez es una luchadora en pro de la defensa de los animales. Debido al maltrato y abandono de perros, su casa literalmente la ha convertido en un albergue. Actualmente tiene 46 perros, los cuales además de alimentarlos y atenderlos, siempre anda buscando que una familia responsable los adopte. Esta luchadora social advierte que actualmente debido a la descomposición social, ha crecido la cifra de perros que han sido violados. Sí, escuchó bien. Estos animales cada vez son más propensos a esas bajezas por parte de los humanos. Bueno, con respecto a lo de la violación de los animales, muchas veces nos han llegado muy independiente de la violación, ya que sufrieron por un humano, también con objetos en el ano. Siempre hay que estarles sacando astillas, lápices, cosas. O sea, son muchas cosas las que les introducen. Inclusive, pues hay mucha gente esofílica, hay mucha gente en redes ya esofílica. Y esta gente es la que más abusa de esos derechos de los animales, ¿no? A tener una calidad de vida, algo digno. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Rodiana ACE continúa en las colonias dando servicios médicos de manera gratuita. Una de las atenciones de salud a la que muchos mexicanos no tienen acceso debido a sus altos costos es precisamente el trastarse la vista. Sin embargo, Rodiana ACE, desinteresadamente y sin cobrar un solo peso, ha logrado que cientos de personas hayan sido beneficiadas con estudios de la vista y la entrega de lentes. Este fin de semana, los habitantes de la colonia Guerrero tuvieron la visita de estos expertos de salud, donde además ofrecieron con especialistas consultas de podología, dental, exámenes de papá Nicolau, así como corte de cabello, entre otras más. Algunos señalaron que los exámenes gratuitos han ayudado económicamente a las familias pobres, sobre todo en materia de salud. La caravana de salud de Rodiana tiene como objetivo recorrer todas las colonias de la delegación Cuauhtémoc y llegar hasta el último domicilio donde se necesite este tipo de atención médica y que no realizan por falta de dinero, ya que estas consultas son de manera gratuita, informó para Noticias Rápidas, Gelo Efatel. ¿A usted no le han dicho alguna vez en qué fachas vienes? Pues nos han preparado un tema en torno de la forma de vestir que habla de nosotros mismos. El vestir es un sistema de comunicación que hablamos de manera constante. Por un lado proyecta mensajes hacia los demás, la psicología del color, la semiótica del vestuario, texturas, combinaciones, etc. es todo un lenguaje en el mundo, abriendo un nuevo canal de comunicación no verbal. Es la manera en la que proyectamos nuestra esencia, comunicamos hasta el estado de ánimo que experimentamos en ese momento. Es por eso que más allá de ver la ropa como un tema de moda o bien frívolo, deberíamos de ver que puede ayudarnos a salir adelante en algún momento de una crisis emocional. No descuides el cómo te ves, le estarás dando al mundo y a ti un mensaje que posiblemente no sea el adecuado. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas.